Vamos a ver quién le pega la pelota Está acomodando madre para tocar hacia atrás Le dice que no Gascoigne, dice pasemos al arco viejo Va a tomar Gascoigne el tiro 14 minutos 20 segundos No quedará tiempo para más Atención con Pierce también Le va a pegar Gascoigne a manera de centro Viene el centro, varios cargas, le dio Gol Blat, 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 blat Gol de Inglaterra Gol de Inglaterra Gol de Inglaterra, Blat Un gol descomunal de Blat Vinó el centro de Gascoigne Yo les había dicho Madre la quería tocar para atrás Gascoigne dijo que no Y David Blat Nacido un 10 de junio de 1966 De la zumbilla La cambió de palo a Fredon Blat, blat, blat Aplausos para David 1 a 0 Inglaterra Quiere los cuartos de final Por la volea del 17 ¡Gol de Inglaterra! ¡Gol de Inglaterra! ¡Gol de Inglaterra! ¡Gol de Inglaterra! ¡Gol de Inglaterra!